El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes. Hola querida y querido estudiante, soy Olga Perlas. ¿Lista o listo para el viaje a la cumbre llevando en el alma la frase No dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte? Soy profesora de español desde el 2007 en Sao Paulo, Brasil. Y debido a esta experiencia acumulada, quiero facilitarte un poco más el aprendizaje de este idioma. Ahora voy a darle una pequeña interpretación personal a la imagen de mi podcast. En primer lugar, porque representa mis orígenes. ¡Suscríbete al canal! Winnicunca Winnicunca, más conocida internacionalmente como la Montaña de los Siete Colores. La cual está en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, departamento de Cusco, en Perú. A 5200 metros sobre el nivel del mar. Camino al nevado Ausangate. Sus colores representan, para mí, las etapas de la vida por las que pasamos. Los altos y los bajos. Los minerales que se fueron acumulando durante cientos de años son los antídotos para enfrentarlas con garra. Y pensar que está en la mira de las grandes empresas mineras. Si al menos la tecnología caminara de la mano con el cuidado de la naturaleza de nuestra Pachamama, nadie se opondría. ¿Verdad? Ya el Sol, representante máximo de muchas culturas antiguas, irradia su luz para todos. Bueno, ahora, viéndola desde tu punto de vista, podríamos pensar que cuando estás en sus faldas, estás con muchas dudas. Las cuales van desapareciendo poco a poco, dependiendo del empeño que le pongas para poder llegar a una cumbre y observarla de cerca. Y decir, yupi, con un tremendo eco, que hasta las aves andinas te escucharán. ¿Has hecho volar tu imaginación? ¿O estás ahí ahora? ¿O tal vez ya hayas estado allí? ¿Hay alguna imagen que representa algo para ti? Bueno, volvamos a la Tierra. Quiero contarte de qué va a tratar mi trabajo por aquí. En algunos episodios voy a hablar de lo ancestral a lo actual, de los cuales sacaré los falsos amigos, haré hincapié en la pronunciación, en la intonación y en la sintaxis para ayudarte a interiorizar tu aprendizaje de esta maravillosa lengua. En otras ocasiones, trataré sobre las dudas de mis estudiantes. Me encantaría hacer entrevistas o que ellos participen. ¿Y tú? ¿Te animas? Pues ya lo sabes. Si quieres saber más sobre mi trabajo y el podcast, visita mi página web www.olgaperlas.com Y recuerda los tres principios sincaicos de comportamiento social. Los heredamos y debemos ponerlos en práctica. Por eso lo comparto contigo para que se difunda más. En quechua son Amasúa, que significa no seas ladrón Amayuya, no seas mentiroso Amakeya, no seas ocioso Es importante rescatar el conocimiento de nuestros antepasados, ¿no te parece? Pues, si juntáramos lo bueno de todas las sociedades, seguramente estaríamos o seríamos mejores, ¿verdad? Hasta pronto, mi muy querida y querido estudiante. Amame, 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 amame. Gracias por ver el video.